Yo sigo alabando todos los días, no soy perfecto todos los días, obedecer este día a día, es lo que quiero todos los días. Prendanme la luz, está bueno el ritmo, presentando a Yeshua, el hijo de mi Padre eterno, el dueño y creador de todo lo que vemos. Prendanme la luz, está bueno el ritmo, presentando a Yeshua, el hijo de mi Padre eterno, el dueño y creador de todo lo que vemos. ¿Sabes cuál es el estilo que a mí me gusta? Vamos a adorarle, ador, 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 adorarle. Vamos a adorarle, ador, 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 adorarle. Vamos a adorarle, ador, 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 adorarle. Vamos a adorarle. Prendanme la luz, está bueno el ritmo, presentando a Yeshua, el hijo de mi Padre eterno, el dueño y creador de todo lo que vemos. Prendanme la luz, está bueno el ritmo, presentando a Yeshua, el hijo de mi Padre eterno, el dueño y creador de todo lo que vemos. Yo sigo alabando todos los días, yo soy perfecto todos los días Obedecerte día a día, es lo que quiero todos los días Rey del universo, te escribo esta rima, contigo estoy completo, tú siempre me inspiras Palabra verdadera que va cambiando vida, que es libertad y transforma, bondad y merecida Ado, 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 adorarle Vamos a adorarle Ado, 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 adorarle Vamos a adorarle Brindanme la luz, está bueno el ritmo Presentando a Yeshua, el hijo de mi Padre eterno El dueño y creador de todo lo que vemos Brindanme la luz, está bueno el ritmo Presentando a Yeshua, el hijo de mi Padre eterno El dueño y creador de todo lo que vemos Pon la mano arriba, arriba, arriba Pon la mano arriba, arriba, arriba Con la mano arriba, arriba, arriba Con la mano arriba, arriba, arriba Stigo alabando todos los días Yo soy perfecto todos los días Obedecerte día a día Es lo que quiero todos los días Brindanme la luz, está bueno el ritmo Presentando a Yeshua, el hijo de mi Padre eterno El dueño y creador de todo lo que vemos Brindanme la luz, está bueno el ritmo Presentando a Yeshua, el hijo de mi Padre eterno El dueño y creador de todo lo que vemos Mr. Chris, desde París Nacho Piz, Nick and Honey Family The Gary Jedi, Shiny On The Records Nacho, Nacho, Nacho Piz Ya tú sabes lo que hay